Una vez que se le haya ubicado con un cliente, debe completar cualquier y todo entrenamiento necesario específico del sitio antes de comenzar su tarea. Si no ha sido entrenado o no está seguro acerca del trabajo, dígale algo a su supervisor de Paramount en el sitio o al supervisor del cliente. Las políticas de seguridad específicas del sitio pueden diferir de una asignación a otra o incluso de un departamento a otro, así que asegúrese de leer y entender la información de seguridad necesaria al comienzo de cada asignación de trabajo. No realice ninguna tarea si no ha sido entrenado y autorizado para hacerlo. Paramount Staffing y el cliente le pueden dar el entrenamiento y equipo necesarios para realizar su trabajo con seguridad, pero la seguridad en el trabajo es una opción. Usted puede optar por seguir las reglas de seguridad o puede optar por tomar atajos y riesgos. Pero sepa esto, el no seguir las políticas y procedimientos de seguridad establecidos dará lugar a una acción disciplinaria y hasta inclusive el despido. Por lo tanto, si no está seguro de algo, si va a realizar una tarea nueva, o si ve algo que no parece seguro, deje lo que está haciendo y hable con el supervisor. Si el supervisor no resuelve el problema, no debe realizar un trabajo que puede causar un accidente. Póngase en contacto con su administrador de sitio o un representante de la sucursal de Paramount Staffing para recibir asistencia. Repórtese a trabajar descansado, alerta y concentrado en su trabajo. Nunca vengan a trabajar bajo la influencia del alcohol, drogas ilegales o medicamentos que le producen sueño, ya que muchos clientes requieren la prueba de alcohol y drogas después de cualquier accidente. Si está bajo el cuidado de un médico y debe tomar un medicamento de prescripción que le produce sueño, notifique al representante del sucursal de Paramount Staffing inmediatamente. Existen señales de alerta y calcomanías publicadas a través de la instalización o en el equipo que le advierten de situaciones que necesita saber para estar seguro. Haga lo que dicen. A veces se le puede pedir que haga trabajo que a usted, como un asociado, no se le permite hacer. Si esto ocurre, sea amable, pero informe a su supervisor que no se le permite realizar las siguientes tareas. Realizar cualquier tipo de mantenimiento eléctrico u otro trabajo similar que requiere de conocimiento o entrenamiento específicos, trabajos que involucran sangre o materiales infecciosos, operar maquinaria o equipo que sobrepasa el enfoque del trabajo para el cual fue contratado. Cada cliente tiene diferentes políticas que gobiernan el tipo de ropa que es apropiado para usar en el trabajo. Antes del primer día de su asignación, asegúrese de preguntar al representante de su sucursal qué tipo de ropa se espera que usted use y si hay alguna restricción del código de vestido que se aplican en su sitio. El uso de ropa adecuada puede hacer que lo envíen a casa y, en algunos casos, que lo despidan de su asignación. Si tienen el pelo largo y va a trabajar en un taller mecánico o en un cualquier otro entorno en que le puede atrapar en las partes móviles o giratorias, asegúrese de tirar de su cabello hacia atrás y asegurarlo para que no pueda entrar en contacto con cualquier de los componentes movibles. Además, se recomienda que no use joyas que pueden quedar enganchadas en los equipos o máquinas de movimiento. El equipo de protección personal, también conocido como EPP, es el equipo de seguridad de trabajo que protege nuestro cuerpo contra posibles daños. Cuando se usa correctamente, el EPP puede prevenir lecciones graves e incluso la muerte. Use siempre correctamente cualquiera y todas las formas de equipo de seguridad necesario, tal como guantes, gafas de seguridad, protección contra caídas o autotiva, botas de trabajo, chalecos o cualquier otro EPP según las instrucciones. Si no está seguro de qué EPP se requiere para su asignación, pregunta a su supervisor o al representante de Paramount Staffing. OSHA. La Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional requiere que cada sitio laboral tenga un plan de acción en caso de emergencia. Estos planes cubren temas tales como qué hacer en caso de incendio, mal tiempo, de otra emergencia específica al sitio. Asegúrase de familiarizarse con el plan de acción en caso de emergencia de cada uno de los clientes donde se le asigne. Incendios, lecciones y otras situaciones de urgencia pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es esencial que usted sepa acerca del plan de su primer día. Tómese el tiempo para revisar los mapas de salida de emergencia y haga preguntas en cuanto a su papel durante una situación de emergencia. A menos que haya sido entrenado de otra manera por su supervisor de sitio, el cliente deberá llamar el 911 en caso de emergencia si es necesario. Si escucha una alarma de incendio o de evacuación y tiene dudas sobre su seguridad, salga del edificio inmediatamente y repórtese a su trabajo de reunión asignado que podría ser una sala interior de seguridad. El acceso a extintores, puertas de salida y los paneles eléctricos siempre debe estar despejado y libre de obstáculos. Nunca almacene nada menos de 36 pulgadas delante, a los lados o por encima de un panel eléctrico o cualquier otro equipo eléctrico. Asegúrase de mantener por lo menos 18 pulgadas de espacio libre debajo del techo. Antes de comenzar la asignación de trabajo cada día, revise su entorno de trabajo para ver si existen condiciones potencialmente peligrosas. Reporte cualquier preocupación que identifique a su supervisor o a Paramount Staffing y trabaje con ese supervisor para corregir cualquier problema que haya observado que pueda ser peligroso para usted o a sus compañeros de trabajo. Si su seguridad está en peligro, no inicie su asignación de trabajo hasta que el problema se haya corregido. Si su supervisor no hace las correcciones necesarias, sea amable, pero llame a su representante de su surcursal de Paramount Staffing o al gerente de sitio para reportar el problema. La mayoría de las instalaciones tienen equipos con partes móviles. Sin importar el entorno, usted está protegido de estas partes móviles por los resguardos de la máquina. Es importante utilizar siempre los resguardos correctos de las máquinas. Si usted es un operador de equipo, es su responsabilidad asegurarse de que todos los resguardos estén en su lugar y que funcione correctamente antes de empezar a operar la máquina. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe operar maquinaria sin resguardos o eliminar algún resguardo. Por último, no deje ninguna máquina en funcionamiento sin vigilancia y esté atento de no colocar las manos o cualquier otra parte del cuerpo en el equipo en operación por ninguna razón. Si usted es un operador de equipo, asegúrese de saber la ubicación de todos los botones o cables de tracción de parada de emergencia. Si se le pide trabajar en equipo sin resguardos o de otro modo inseguro, informe a su supervisor y al representante de su surcocial de Paramount Staffing o al gerente de sitio. Si usted es un operador de equipo, siempre recuerde revisar los equipos, así como el área a su alrededor para asegurarse de que está despejada y en buenas condiciones del funcionamiento antes de encender la máquina. Cuando la máquina está en reparación o recibiendo mantenimiento, debe ser bloqueada y etiquetada. Nunca intente poner en marcha una máquina que se ha bloqueado y nunca quite el candado o etiqueta de otra persona por ninguna razón. No realice el mantenimiento, reparación o limpieza una máquina que está atascada si su mano u otra parte del cuerpo podrían estar expuestos a riesgos mecánicos, eléctricos e otros hasta que se detenga el equipo, se desenchunfe, toda la energía almacenada, se le vire y el proceso de bloqueo etiquetado haya sido completado. Los resbalones, tropiezos y caídas son una causa principal de lesiones en el lugar de trabajo. Hay varias causas, pero el desorden de rames líquidos, herramientas, paletas, basura dejada en el suelo, las mangueras y los cables son grandes contribuyentes. Su responsabilidad es la de mantener su área limpia y ordenada y no almacene artículos en lugares donde otros empleados caminen. Siempre que tenga tiempo de inactividad, tome la iniciativa de limpiar su área de trabajo. Mire por donde camina en todo momento y mantenga un ojo en el camino delante de usted. No lleve una carga que obstruya su visión. Si usted ve un peligro de tropiezo potencial, corríjalo de forma inmediata. Al utilizar las escaleras, asegúrese de sostenerse del carril de mano. Si se tropeza, usted podrá sostenerse antes de caer. Nunca cruce la cinta transportadora, excepto en las áreas designadas y nunca corra en el trabajo. Identifique esquinas o lugares ciegos en el ambiente de trabajo para moverse con seguridad por la zona. Es necesario que siempre vea a los mantacargas el derecho de paso. Use los espejos convexos si son proporcionados y escuche siempre el ruido de equipo en la zona. Los pasillos deben mantenerse siempre despejados y debe haber por lo menos 44 pulgadas espacio libre en el pasillo. Para algunas asignaciones, pueda que realice tareas que le requieren trabajar desde una escalera, andamillo o plataforma elevadora mortalizada. Nunca debe trabajar desde una escalera que no esté fija, ya que este tipo de trabajo se restringe dentro de Paramount Staffing. Para una escalera tradicional rodante que tiene pasamanos y permanece en el lugar por gravedad, permitiendo controlar su asignación de trabajo. En la mayoría de asignaciones de trabajo, las únicas escaleras que debe encontrar son las escaleras rodantes. Y si usan elevador de personal, no trabaje en alturas por encima de 20 pies. Si se le pide que realice trabajos en alturas por encima de estos límites, por favor notifique a su representante de su surcurso de Paramount o al gerente de sitio tan pronto como sea posible para asegurarse de que la situación pueda ser evaluada. Nunca trepe sobre un estante, material, etc. que pueda provocar una caída. Solo las escaleras rodantes aprobadas se pueden usar para coger el producto en lugares elevados. La protección contra caídas puede ser necesaria si usted opera un mantacargas de pie o un tipo simular. Este EPP debe ser inspeccionada antes de cada uso y usado de acuerdo a la formación que ha recibido. En ningún momento se permite ignorar el uso de protección contra caídas basadas en el trabajo y el riesgo identificado para el trabajo que realiza. Inspeccione visualmente cada escalera antes de usarla. Cuestiones tales como peldaños, rotos, abrazaderas y barras separadas, faltantes o dobladas deben ser reportadas al supervisor o al empleador anfitrión inmediatamente. Nunca use una escalera rota o defectuosa que no brinda la estabilidad y la seguridad para realizar su trabajo laboral. Además, asegúrese de que la escalera que esté usando es del tamaño apropiado para la tarea. Nunca se extienda fuera de los confines de una escalera rodante o elevador de personal. Esto cambiará su centro de gravedad y puede hacer la escalera inestable o hacerle pedir el equilibrio. Asegúrese siempre de que la escalera que esté usando sea debidamente calificada para su trabajo. Cuando considere la clasificación de peso de una escalera, asegúrese de incluir su peso, el peso de los artículos que podrían estar llevando y el peso de su ropa, producto y EPP. Siempre use tres puntos de contacto al subir o bajar por escalera. Esto significa dos manos y un pie, o un mano y dos pies en contacto con la escalera en todo momento. Lo más importante para recordar con las herramientas de mano es el usar la herramienta correcta para el trabajo. Por ejemplo, no use un destillador para trabajar sin celar. La mayoría de los accidentes se producen cuando se usan herramientas sin cuidado o de manera inapropiada. Inspeccione visualmente todas las herramientas antes de empezar a trabajar con ellas. Si usted nota que una herramienta, cable o manguera está dañada, no funciona bien, ha sido alterada o está en condición insegura, deje de usarla inmediatamente y reporte problema a su supervisor o al empleador anfitrión. Mantenga las manos y los dedos alejados de la parte móvil de cualquier equipo eléctrico manual o fijo. No use equipo de esta naturaleza hasta que haya sido entrenado por el empleador anfitrión y comprenda los dispositivos de seguridad. No permita que los cables eléctricos se surmejan en charcos de agua o líquido. Incluso si usted cree que la línea está protegida por un interruptor de circuito por falla a tierra. Si el equipo de GFCI llega a fallar, no habría protección para usted. La mayoría del equipo eléctrico está conectado a tierra, ya sea con un enchufe de tres clavijas o un enchufe de dos clavijas y aislamiento. Si hace falta la tercera clavija de un cable o extensión eléctrica, pare. No use el equipo, ya que es un dispositivo de puesta a tierra y le protege de una descarga eléctrica en el caso de un cortocircuito o avirea. Por la misma razón, no use un adaptor para conectar un cable de tres puntos en un recéptico de dos puntos. Si usa cortadores de cajas, hágalo con cuidado. Nunca coloque la mano o el brazo en la trayectoria de corte. Coloque el cortador de cajas de forma que corte alejando de su brazo, mano o dedo, así si el cortador se respalda, no se vaya a cortar. La cuchilla debe ser retraída cuando no esté en el uso para evitar el contacto accidental con la cuchilla. En cualquier momento que el cortador de caja se dañe, no cierre correctamente o esté sin filo. Solicite a un nuevo al supervisor. Por ley federal, usted tiene el derecho de saber acerca de los peligros asociados con el uso y la manipulación de productos químicos peligrosos en su lugar de trabajo. Puede que se le requiera completar entrenamiento adicional específico en el sitio del cliente dependiendo de su asignación. Cada cliente que usa productos químicos peligrosos tiene y dará acceso a un programa escrito que incluye una lista de productos químicos en el sitio y hojas de datos o las SDS, SDS, para cada producto químico en su inventario. La única excepción a este requisito son los productos de consumo que están etiquetados como tales. Aunque algunos de los datos en la hoja de datos de seguridad son de carácter técnico, las selecciones sobre el EPP y el quehacer en casos de una exposición o derrame aparecen en términos claros y fáciles de entender. El mejor momento para aprender acerca de los peligros de una sustancia química es antes de usarla, así que asegúrese de leer la SDS para cualquier producto químico que se le pide usar o pregúntele a su supervisor. Todos los recipientes de productos químicos potencialmente peligrosos deben estar claramente etiquetados y esas etiquetas se deben mantener en un estado legible. Las buenas prácticas de higiene, como lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o después de usar los baños, deben seguirse en el trabajo. Por otra parte, estará restringido de comer o beber en los lugares donde pueden estar presentes materiales peligrosos. Si trabaja en el lugar donde se usan productos químicos peligrosos, reporte cualquier síntoma como dificultad respirar, irritación de la piel, picazón de los ojos, dificultad para hablar, mareos o confusión a su cliente o gerente de Paramount inmediatamente. En términos de equipo de protección personal, algunas tareas de trabajo pueden requerir un filtro de polvo u otro tipo de protección respiratoria. Usted será entrenado si este es un requisito de las instalaciones en el que trabaja en última instancia. Si usted nota un derrame de productos químicos en el trabajo, notifique a su supervisor de sitio inmediatamente. No intente limpiar o contener el derrame por sí mismo, sino inmediatamente reporte el problema a un cliente o gerente de Paramount para que maneje la situación. Siempre que manipule productos químicos peligrosos, por cualquier motivo debe usar el equipo de protección personal recomendado. Puede que se le asigne a un ambiente de trabajo donde regularmente se usan montacargas para transportar materiales. Como mínimo, asegúrese de cumplir con las siguientes normas de seguridad. Siempre esté alerta del tráfico de montacargas y recuerde que solo porque usted puede ver o oír al conductor no significa que ellos pueden verlo o oírlo a usted. Siempre esté preparado para ceder el derecho de paso a los operadores de montacargas. Nunca se acerque a un montacargas si primero hacer contacto visual con el operador y obtener su concedimiento. Permanezca en zonas petonales, pero aún así recuerde que el montacargas tiene el derecho de paso. Recuerde, usted no debe operar un montacargas a menos que haya sido entrenado y autorizado sin excepciones. Si usted está capacitado y autorizado para ello, asegúrese de usar siempre el cinturón de seguridad y mantener las manos, los brazos, las piernas y los pies dentro de la unidad. Solo opere el equipo de una forma controlada, manteniendo su velocidad bajo control y teniendo precaución de las inspecciones ciegas. Antes de mover el montacargas o recoger o dispositar una carga, mire a su alrededor para ver el tráfico petonal y asegúrese de que el área esté despejada. Nunca puede ser peor que un operador de montacargas golpea a otro empleado por no advertirlo de su presencia. Usted no debe nunca, bajo ningún motivo, intentar levantar más de 50 libras sin ayuda. Si un artículo es demasiado pesado o difícil de levantar por sí mismo, pide ayuda. Cuando sea posible, use equipo de manejo de material, tal como una transpaleta o carretilla de mano para ayudarlo a levantar cualquier carga pesada. Antes que levante algo, usted debe comenzar su día estirando los músculos y luego asegurándose de que tenga un camino libre hacia donde va a dejar el artículo. La mayoría de los levantamientos se deben realizar en la zona segura ubicada entre sus rodillas y hombros. El levantar por encima de la altura del hombro puede causar tensión y se debe evitar. Pide ayuda para manipular o mover paletas. Nunca intente alzar o mover una paleta apilada por encima de la altura del pecho fuera de la zona segura. Si tiene que alzar algo que por debajo de la zona segura, planifique el levantamiento. ¿A dónde tiene que ir y a qué distancia? ¿Hay áreas en las que el trabajo se puede volver a planificar para reducir la exposición del levantamiento? Asegúrese de mover la carga lo más cerca posible de su cuerpo, la zona verde. Limite el doblar la cintura doblando más sus rodillas. No intente alzar varios objetos para terminar un trabajo más rápido ya que esto pondrá una presión excesiva sobre sus músculos. Usted quiere concentrarse en alzar con los músculos de las piernas, no de la espalda. No se tuerza. El torcer su espalda cuando levanta pone tensión excesiva sobre la columna vertebral y la espalda. En lugar de torcerse, levante el artículo, gire los pies en la dirección que necesita ir y luego baje el artículo. Aún con las mejores medidas preventivas y de planificación, ocasionalmente pueden ocurrir lesiones en el trabajo. Si tiene un incidente en el trabajo, debe notificar inmediatamente a su supervisión de sitio, al supervisor del cliente, así como el representante de la sucursal de Paramount Staffing. El equipo de la sucursal Paramount se pondrá en contacto con usted para recopilar información adicional sobre el incidente y decidir el mejor curso de acción. Paramount Staffing tiene un número significativo de recursos disponibles para ayudar a un asociado que puede requerir tratamiento médico debido a un accidente que se produjo en el trabajo o un departamento de gestión de riesgos dedicado que le ayudará a buscar un tratamiento adecuado y volver a trabajo tan pronto como sea medicalmente aconsejable. Reporte al supervisor del sitio y al representante del cliente cualquier condición que pueda contribuir a un accidente. Recuerde, nada es más importante que su seguridad. Las decisiones que toma cada día no solo tendrán un impacto en su rendimiento y bienestar, si también en la de los compañeros de trabajo. Queremos que todos y cada uno de ustedes regresen del trabajo a su casa cada día en la misma condición en que llegaron, seguros y saludables. De esta manera, usted puede disfrutar de su vida fuera del trabajo. ¿Acaso no es eso de lo que se trata todo esto?